Bueno, te hablo en el ámbito que me compete a mí, que es la parte comercial. Yo soy secretario de Comercio de ASIP y, bueno, también es un desarrollo que le estamos dando un impulso importante, es el tema de la tarjeta verde. Es una tarjeta de suma de puntos. Con esos puntos nuestros clientes pueden consumir descuentos o promociones especiales para los usuarios de esa tarjeta. La tarjeta es sin costo de mantenimiento, sin costo de ingreso. O sea, la tarjeta la entregamos con una relación directa entre el comercio y el cliente. Y esta tarjeta, digamos, lo único que necesita es una casilla de mail, de correo electrónico, que lo asociamos a un número que está en la tarjeta y a partir de ahí le llegan las promociones y todos los sistemas de canje. Esta tarjeta también lo que tiene es un sistema, digamos, de gestión que el usuario puede entrar a la página de internet y ver los puntos que tiene y hacer los canjes desde la misma PC o desde el teléfono celular, ya sea por Android o por IOS, que son los dos sistemas de teléfono, está habilitado para poder tener la aplicación y ver todos los puntos con un sistema de geolocalización también. ¿Y el consumidor cómo accede a esta tarjeta? Directamente en los comercios adheridos, tienen una calcomanía identificatoria, los comercios en sus vidrieras, yo les digo que ingresen a ese comercio donde vean esa calcomanía y la solicitan gratuitamente en el momento, sin necesidad de comprar, ni mucho menos, directamente es un servicio que le estamos dando a quien lo quiera recibir. Como decías también, uno puede ver qué tipo de oferta tiene directamente con bajarse la aplicación en el celular y ver desde allí. Tal cual, tal cual. Los comercios suben las promociones y, bueno, nada, es una red de comercios que las estamos extendiendo, nació en Jaboreche por la subcomisión que tenemos, digamos, esa impronta fuerte, pero que la estamos desarrollando y expandiendo hacia la zona de Villa Tesey y William Mordes, o sea que va a ser del municipio. Esto no va a atravesar otras fronteras que el municipio porque es algo de desarrollo local. Es un plan de desarrollo local para el comercio local. Con esta tarjeta se accede a todo tipo de oferta en cualquier tipo de comercio. Sí, sí, tenemos muchos rubros. Tenemos rubros librerías, por ejemplo, jugueterías, casas de deporte, gastronomía. Bueno, hay indumentaria femenina, indumentaria masculina. La verdad que es amplio todo el rubro, casas de música, digamos, es amplio la cantidad de rubros que tenemos y es simplemente utilizar la tarjeta y sumar los puntos en la habitualidad ya del vecino que viene al centro comercial y viene a consumir. Bueno, solo lo que le pedimos es que, obviamente, si está dentro de sus preferencias, consuma dentro de los locales que están adheridos a la red que a su vez tiene ese beneficio de sumar puntos y que después esos puntos los puede canjear por importantes descuentos. Hay descuentos de hasta el 40% en productos, o sea que en una compra de mil pesos se puede ahorrar 400 pesos, que es un montón de dinero, ¿no es cierto? Es un caso particular en una casa de deporte que tiene ese descuento. ¿Y cómo es el desarrollo de este centro comercial a cielo abierto? Bueno, el centro comercial a cielo abierto es una tendencia que viene muy fuerte bajándose de Europa, de España. Digamos, allá son pioneros en esto hace más de 20 años y hace más de 10 años es que acá en Argentina se está desarrollando. Tenemos más de 110 centros comerciales a cielo abierto a nivel nacional. Nosotros estamos también integrados con FEBA y con CAME en esto. Toda la información, nosotros como ACIP estamos de alguna forma relacionados con la gente de FEBA y CAME y todo el contenido nos están bajando ellos para poder seguir desarrollando y capacitándonos para poder llevarlo a cabo, ¿no es cierto? O sea que es algo que está pensado más allá de lo que es ACIP, sino que es algo que es una tendencia mundial y que va en competencia de lo que es los centros comerciales a cielo cerrado, que vendría a ser un shopping, ¿no es cierto? Este es lo que se busca, es el desarrollar el paseo de compras a cielo abierto, pero de la misma forma con gerenciamiento y con infraestructura. Por eso también nosotros queremos siempre pedirle ayuda a las autoridades municipales que las necesitamos sí o sí para que ellos encaren todo lo que es infraestructura, que las veredas estén en condiciones, que la iluminación sea la correcta, que la seguridad sea también adecuada para poder hacer un paseo agradable, ¿no es cierto? Es una combinación entre lo privado y lo público.